Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy nos encontramos en la calle Ayaime y Doctor Moreno de Guaymallén, la feria popular de los artesanos, donde estamos desarrollando esta tarea, para que vea que la gente con mínimos recursos están allí, trabajando y alquilando un predio, lo cual nos satisface en esta época de pandemia, aquí en Guaymallén. Estela, en este día que nos reconforta, como los feriantes que usted nos dice, en estos tiempos, ¿cómo se encuentra aquí establecida, siendo una delegada más? Acá estamos, trabajando en la feria popular de Guaymallén, ya hace alrededor de cinco meses. Recordemos que la feria popular de Guaymallén fue una de las primeras ferias que habilitaron en Mendoza, cumpliendo todos los protocolos que se nos exigía desde el municipio, y estamos trabajando y defendiendo la economía popular, ¿no? Recordemos que a las ferias populares asisten los trabajadores y las trabajadoras precarizadas y precarizados, las mamás, jefas de hogar, los jubilados que con su sueldo no alcanzan a cubrir la canasta familiar, los trabajadores, muchos trabajadores municipales que también vienen porque tienen sueldos miserables, entonces la feria nos ayuda para poder cubrir nuestros gastos. Bueno, uno de los temas que habíamos hablado, que ustedes están alquilando un predio, esto no es público. Claro, nosotros a partir del año 2017, cuando se produce el desalojo del Lepar, nosotros no tenemos otro remedio que alquilar un espacio privado, nosotros no estamos de acuerdo con los espacios privados porque creemos que es el espacio donde se permite, por ejemplo, la venta de llave de un local, nosotros estamos de acuerdo de las ferias populares en el espacio público, reguladas por el Estado, no por una ordenanza municipal que nos reconozca, que es lo que hicimos en el 2016, lograr una ordenanza que reconocía las ferias populares en toda la provincia, en el departamento de Guaymallén, perdón. Bueno, luego esa ordenanza fue vetada. Por el actual administrador que tenemos en Guaymallén, ¿no es cierto? Claro, fue vetada por el señor Marcelino Iglesias, porque, bueno, él no, digamos, no entendía, como entendían los concejales, esa manera de organizar las ferias en el espacio público. Hay toda una discusión de que el espacio público tiene que ser ocupado por todos, y nosotros decimos que nosotros somos parte de ese todo, porque los que estamos acá somos vecinos de la zona, que nos encontramos en un espacio para resolver nuestras problemáticas económicas y para resolver también otro tipo de problemáticas que son como tener un lugar donde encontrarnos y encontrar una mano amiga que nos acompañe en épocas tan difíciles. Germán, ¿cómo está usted en este lugar? ¿Cómo está pasándolo? Bien, bien, bien. Digno, por lo menos algo se vende. En estos tiempos de pandemia que tienen este predio privado usted, ¿cómo está usted? Bien, bien. Hemos hecho las cuarentenas que se han pedido, así que por lo menos ya he hecho cuarentenas. Queremos que estamos sin trabajo y esto lo ha ayudado un poco, por lo menos. Bueno, en la parte social, digamos, cuando usted viene a la feria, ¿cómo se siente? Bien, bien, bien. Lo siento bien porque hay mucho compañerismo en toda la gente que estamos acá en la feria, y estamos todos bien. Bueno, uno de los temas que he visto acá en el lugar, los protocolos que están bien correspondidos, he visto que está todo más que bien en época de pandemia, ¿no es así? Sí. Bueno, y estamos por lo menos bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, estamos acá en la feria. Muy agradecidos porque nos dan un lugar para poder hacer una venta y poder tener una salidita más económica. Es una pena que haya que pagar alquiler por un predio público, pero bueno, nos da una mano a varios, a varios, muchas familias que, bueno, que necesitan y vienen a hacer la reventa para lo que les vaya siendo falta. En estos momentos, bastante difíciles. Así que muy agradecida. Bueno, uno de los temas que a nosotros, como habitantes de Guaymallén, nos dice, que en estos tiempos de pandemia, que la gente dignamente está ocupando un espacio privado, habiendo tantos espacios públicos, que yo lo veo en ustedes, en tantos feriantes acá de Guaymallén, haciendo posible esta tarea con la dignidad que corresponde en estos tiempos. Y nosotros le agradecemos a ustedes de la manera más digna. Muchísimas gracias. Gracias al canal, gracias al predio, gracias a todo Guaymallén. Y bueno, yo espero que las ventas sigan adelante para ayudar a tantas familias que lo necesitan en estos momentos tan difíciles. Muchas felicidades. Jeremia, en esta feria, ¿cómo te encuentras realizando? Eres un peluquero, tanto de dama como de caballero. Y barbería, ¿qué nos dice? ¿Cómo estás pasando en estos tiempos? Bien, primera vez que vengo para acá y la paso muy bien. Perfecto, perfecto. Por lo menos, buena gente. Bastante bien. ¿Y los cortes que estás haciendo, son cortes únicos o en especial algún corte? Y son de actuales, actuales. Le estoy haciendo modernos, algo así. También veo que también haces barbería. Sí, también, también, también. Hacemos todo completito. Bueno, ¿estás agradecido por estar en este predio? Sí, obvio, obvio, obvio. Muy agradecido. ¿Cómo la estás pasando ahora? Perfecto. ¿Te viene más que rentable, entonces, estar acá? Sí, obvio. Mire, yo me establecí acá porque se había terminado el, 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 por el motivo de la pandemia, nos trataron en la feria. Y esta fue la primera que abrió y yo llegué acá a la feria a vender. Y la señora Estela fue la que me recibió. Que yo vine a preguntar un día y me dijo que sí, que podía vender. Y bueno, y gracias a Dios estoy vendiendo y los municipales me están dejando vender, pidiéndome, por ejemplo, la bebida sanitaria, la manipulación de alimentos. Y toda esa cosa, o análisis de los productos que vendo. Dale. Bueno, perfectísimo, Juan, lo que estás haciendo. Entonces, esto te ayuda que en esta época que estamos todavía en pandemia, pero un poquito más liberada la cosa, pero con los protocolos que corresponden. ¿No es así, Juan? Sí, sí, acá tenemos todos los protocolos. Por ejemplo, utilizamos el alcohol en gel, la entrada de la feria y cada puesto tiene su alcohol, todas sus cosas. Así que no, no habría problema en ese sentido. Tenemos una distancia, tenemos una soga que aclara que la gente tiene que estar lejos de los productos, no tocarlos y todas esas cosas. Bueno, nos agradecen entonces todos los feriantes, en parte, de la tarea que hace nuestro medio comunitario, ¿no es así, Juan? Sí, sí, porque entre más la gente de Mendoza sepa que hay ferias, que estamos teniendo protocolos, más familias viven de esto, porque mucha gente, nosotros vivimos de estas cosas de vender, nosotros fabricamos y vendemos las cosas que hacemos. Entonces, con la ayuda de las ferias podemos seguir subsistiendo. Y por medio de ustedes, que lo van a publicar, más gente se va a enterar que hay una feria acá en la calle, que estamos trabajando, y que las ferias acá en Guaymen están abiertas en la mayoría, y podemos seguir trabajando. Roxana, ¿cómo se encuentra usted en esta feria, en estos tiempos? Bien, bien. Me gusta venir, me gusta vender ropa. Lo que uno no usa en la calle, en la casa, lo tenemos que vender acá. Me parece bien lo que hace en el lugar este. O sea, ¿le es más que agradable estar en este predio? Aparte de eso, ¿en la parte monetaria le ayuda? Sí, en la parte de eso sí tengo una ayuda, por lo menos me entra otra ayuda más a la casa. ¿Cómo está en estos tiempos usted? ¿Cómo se está desarrollando? Es que hay mucha crisis todavía, todavía no salimos de la crisis, pero por eso salimos a vender lo que tenemos en la casa, lo que no usamos. Yo para que no lo usamos, yo para que no lo entra. Lo que sea, podemos traer y venderlo, es un poquito más barato que en el centro, ¿me entiendes? Así se puede vender y la gente puede comprar algo. O sea, esto también ayuda a la economía popular de los que menos tienen, ¿no es así? Para los que menos tienen, sí. Porque hay gente que no puede comprarse un vestido nuevo, bueno, tratan de usar algo que está usadito, pero nuevo, casi nuevo. Sí, es muy lindo venir acá, estar un rato, por lo menos una mañana tranquila, tranquila y se puede vender algo. Formó Eduardo Jiménez, Giramundo TV, comunitario. Formó Eduardo Jiménez, Giramundo TV, comunitario.